Si tienes arco iris, lo voy a buscar con mis ojos coloriris Siento con lo que veo y casi que sí, eh Me encontrar al duende no se me ha hecho tan difícil, eh Todos queremos robar el caldero, pero como lo consigamos me parece lo de menos Cada uno con sus trucos, cada uno con sus juegos Tú piensas en ganar y yo en ser bueno No quiero robar el caldero, me he dejado lo malo aunque sea gitano canastero Ten cuidado en detener la aguja, la aguja está metida en el agujero Yeah, yeah, con Lego, no veas, vuelto puesto pero veas como pego Te dejo loco y puesto piezas de Lego, eh, he visto a mi ex primo, hasta luego Si estás de Lego te deslizas, eh, cuidado con las piezas de Lego Y cuando las pisas, a veces se hacen más daño en el pie Que en la cabeza caer de la cornisa Se putean una vez como la punta de la mesa que te quite la sonrisa No la aprecias tanto y cuando llega nunca te ha visto Me pido la sonrisa ver en la mesa blanco Mi madre parece Griselda blanco Hermano, se me caen rocas cuando bajo pa'l estanco Estás botando dinero en blanco Cabrón, ¿cómo le metes tanto? Me encanta ver a mis colegas sonreír Pero puedo morir si veo su llanto Yo lo escucho ahí, soy llanto Escucháis lo que digo, yo lo escucho y lloro Solo hablan de drogas, pelazo, vamos Creo que las letras se las escribes en los pollos Y yo no dejo una gallina con cabeza Y si la dejara, me dejo tres segundos para seguirme con destreza Con destreza, sí que siga, te voy a quitar la vida De drogas no me digas, no me meto dos pollos Me como tres gallinas Con las drogas yo soy dulce y vida Yo, yo no me mato, me mata la melatonina A la izquierda, Warrior, a la derecha, Benito, el treto, Asuna, se la lleva Benito, roja pa' Barrio